Buenas tardes a todos. Tres Tira Díaz, soy la instructora de agilidad de Caribbean Talksport. Esta es mi perrita Filey, como les dijo Elaine. Ella es una perra de las razas Australian Shepherd. Una de las razas pastoras que se utiliza mucho para agilidad. Es una perrita joven, tiene cuatro años. Ella está empezando su carrera competitiva. Es una perrita con mucha energía. Y vamos a estar enseñándole una de las cositas que ella sabe hacer. La agilidad, la agilidad es un deporte que se practica el dueño con su perro. Consiste de unos obstáculos que obviamente tienen que hacerlo en una secuencia específica. Cada obstáculo tiene una nueva y hay que hacerlo en el orden correcto dentro de un tiempo específico. Así que hay que hacerlo bien, hay que hacerlo bien. El obstáculo más fácil son los brincos que vamos a ver. Vamos a hacer una agilidad, siempre trabajamos con la fuerza positiva. Quiere decir que el perro hace algo y nosotros lo vamos a premiar. Lo primero que le enseñamos al perro es a brincar. Le podemos decir el comando en español, en inglés, en francés, en alemán. Lo importante es que siempre le digamos la misma palabra para que el perro asocie el trinco. Para que el perro asocie el trinco. ¡No! toca a él que está pintado de amarillo, que se llama los contactos, si el perro se tira comete una falta, así que siempre queremos enseñarle a que llegue hasta el final, vamos a ver si ella lo hace, ahí está, sí, 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 sí. Y el contacto más difícil de todos, antes de hacer la secuencia así, son los quipos o los palitos, que ella tiene que hacer el zigzag y hacerlo bastante rápido. ¡Hola! 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 Si yo sé, no te... ¡Venga! ¡Colví! ¡Eso! ¡Muy bien! ¡Muy bien! Bien, ahora vamos a hacer una rutina más pequeñita, que te cae. Finish. Ahí. Sube. Suelta. Muy bien. Boma. Tremble. Tremble. Pepe.